Y segunda pregunta, siendo usted expresidente de un tribunal, siendo usted presidente de una comisión importante del Senado, ¿cómo vamos a garantizar la paridad para la participación de nuestras compañías, las mujeres, de las abogadas, como magistradas o jueces? Gracias por su respuesta. Un momento, un momento, senador Insonsa, pongan el tiempo del senador en ceros, tiene dos minutos para responder. De exmagistrado a exmagistrada, le contesto respecto a su primera pregunta, que se la desecho por inconducente. Respecto a la segunda, le diré lo siguiente. Si se hubiese tomado el tiempo de leer de manera acuciosa, detenida la reforma que aprobamos en este Senado como miembros del órgano revisor de la Constitución, se habrá percatado que se compone de varias fases. Una de las fases fue la que ocurrió este pasado domingo, donde por el método de insaculación, un método objetivo, se decidió quiénes son los primeros y las primeras juezas y magistradas que irán a la elección extraordinaria de 2025. Esta convocatoria que hoy estamos discutiendo, que deberíamos de discutir, ustedes no lo están haciendo. Vamos a ir a este debate del Senado de México entre una senadora del Revolucionario Institucional y un senador de Morena, donde se aprueba la convocatoria para la elección del 1 de junio de 2025 para elegir por voto popular magistrados, jueces, amigos y amigas, se dieron un agarrón. Y es que Carolina Villano ha sido magistrada. El senador de Morena también ha sido magistrada. Y ya escuchamos, le gritó en la cara que se ponga a leer antes de preguntar tonterías. Amigos y amigas, se puso candente el debate. Vamos a ir a él. Tiene el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda Jueflis del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en contra hasta por cinco minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Para Movimiento Ciudadano no hay nada que celebrar el día de hoy. Al contrario, este es el epitafio del equilibrio de poderes en México. Hemos señalado en todas las etapas de esta discusión que esta no es la reforma al Poder Judicial que necesita el país. Estamos plenamente conscientes, como mexicanas, como mexicanos, como una expresión política responsable, socialdemócrata, progresista, que el sistema judicial no es el adecuado para un país como el nuestro. Todo lo contrario. Entendemos las múltiples deficiencias que tiene el sistema de impartición de justicia. Durante muchos años hemos denunciado hasta el cansancio la corrupción, la ineptitud del sistema judicial en su conjunto. Y hemos dicho que legítimamente el pueblo de México reclama un sistema judicial distinto. El problema es que la reforma que se ha construido aquí por parte del oficialismo, por parte de la mayoría, por parte de sus aliados, no tiende a resolver estos problemas que, repito, con toda justicia reclaman el pueblo de México. Todo lo contrario. Detrás de esta reforma lo que está es el capricho y el intento por capturar políticamente al Poder Judicial. Toda la reforma está hecha para tomar venganza de que en muchas ocasiones este Poder Judicial contradijo al entonces presidente López Obrador y demostró con o sin razón, esa no es la discusión, un espacio de autonomía y de decisión institucional. Y como el equilibrio de poderes suele ser perjudicial, lastimoso para quien detente el poder, en un acto de profunda venganza política, es que prácticamente de un plumazo se borran muchos años de historia constitucional en este país. No es nada para celebrarse. Todo lo contrario. Cuando lo que está de por medio es el intento político por capturar a uno de los poderes públicos, lo único que merece es una proclama de reprobación absoluta. Y creo que no está por demás señalar, porque en algún momento la historia tendrá que hacer su juicio, que lejos de codificar una transformación, una cuarta transformación, lo que está codificando es un momento de destrucción institucional del cual nos podemos arrepentir. Me hago cargo de mis palabras cuando digo que no hay nada que celebrar y cuando digo que esta reforma es absolutamente retrógrada. Dicen por ahí, y es un dicho popular, que las causas más nobles como las que se esgrimen aquí en aras de la reforma judicial conllevan en efecto propósitos perversos. Y este es absolutamente el caso. No hay manera de sostener en un sano juicio que esta reforma pueda mejorar de manera esencial el sistema de impartición de justicia. Nada garantiza que la elección popular de jueces, magistrados y ministros y ministras en automático vaya a resolver los problemas que aquejan al sistema judicial. Al contrario, lo que vamos a provocar es la dependencia, la subordinación y el clientelismo del poder judicial al poder político, al poder del ejecutivo, al poder del legislativo. Porque de eso se trata en realidad un proceso de elección de esta naturaleza. Y mucho más lamentable es que esta reforma se haya hecho pasando por encima de muchas historias de vida de hombres y mujeres que con toda razón, legitimidad y profesionalismo construyeron una carrera judicial. Se trató prácticamente a todas y a todos por igual. Y no hay nada más injusto que pensar que todas y todos son culpables del fracaso, sí, del sistema judicial en su conjunto. Pero hubiera sido muy distinto. ¿Se puede terminar, por favor, senador Castañeda? Un proceso de diálogo constructivo. Una reforma constitucional que contara con el consenso de las distintas oposiciones y visiones públicas de este país. Un proceso de transformación que realmente nos llevara a formar un poder judicial distinto, autónomo, independiente, profesional. No, lejos de ello, insistimos o insisten ustedes en empoderar un proyecto político que va a terminar capturando al poder judicial. Termino simplemente diciéndole al pueblo de México. No se crean el cuento de que hoy ustedes van a elegir al nuevo poder judicial. Termine, senador Castañeda. El Poder Judicial no va a elegir la élite política que hoy gobierna este país. Háganse cargo de su reforma, háganse cargo de sus decisiones y háganse cargo de la destrucción de la República. Muchas gracias. Termine su intervención, senador. Gracias. Gracias, senador Castañeda. Jueflis tiene la palabra, en favor, hasta por cinco minutos, el senador Enrique Insunza Casas. Con su permiso, senador Presidente. El pasado día 15 de septiembre, en una fecha histórica, se publicó también una reforma histórica. La reforma, la reforma que establece, retomando el pensamiento liberal de los grandes mexicanos que fueron aquellos hombres de la reforma, aquellos hombres que decía Antonio Caso, que parecían gigantes, la elección popular de los hombres. Un momento, senador Enrique Insunza. Un momento, senador Enrique Almey, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño, senador Enrique Almey. Presidente, no está tomando el tiempo. Muchas gracias, tiene razón el senador Enrique Almey. Después de 20 segundos del inicio del discurso, el compañero... Le descontaré 20 segundos, o pongan en 20 segundos el reloj, por favor. Los que digan, senador Enrique Almey, con mucho gusto. ¿20 está bien? 20 está bien. Llevaba la cuenta precisa. Este, como no ponen los 20 segundos, le descontaremos 20 segundos, y faltando 20 segundos para 5 minutos, le diré que su tiempo ha terminado. Muy bien. Pongan el reloj, por favor, adelante, senador Enrique Almey. Como la oposición no ha querido venir aquí a discutir el tema que nos convoca, que es la emisión de la convocatoria, aprovecharé también para hacer algunas reflexiones. Durante la vigencia de la Constitución Mexicana de 1857, se eligió a los jueces de manera popular. Específicamente a los magistrados, así se llamaban entonces, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En aquel ejercicio histórico, resulta que tuvimos a la Corte más independiente y más acreditada que hayamos tenido nunca. José María Iglesias, Vicente Riva Palacio, Ignacio Ramírez, el negromante, que no era jurista, pero un hombre de personas intelectuales insuperables. Un momento, senador Insunza. Senadora Carolina Villano, ¿con qué objeto? Quiero preguntarle al orador si me permite hacer una pregunta. No puede preguntarle directo, me tiene que pedir a mí que le pregunte al orador. Ah, usted puede preguntarle al orador, por favor. Con mucho gusto, senadora Villano. Senadora Insunza, la senadora Villano quiere hacerle una pregunta. Prefiero terminar mi intervención y después, con mucho gusto, en lo suficuente, podemos responder. A ver, un momento, para entender. ¿Me está pidiendo que al final de su intervención aceptará la pregunta o que no la acepta? Sí, al final de mi intervención. Muy bien, cuando falten 20 segundos, ahí paramos y le damos la palabra a la senadora Villano para que haga la pregunta. Adelante, senador Insunza. Decía yo que durante la Constitución de 1857 se previó la elección popular de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que en aquella sazón se logró la integración más acreditada, más prestigiada, la corte de más altas prendas jurídicas e intelectuales que hayamos tenido nunca. Hombres de una independencia fiera, incontenible. Hombres que le dieron lustre y que hasta hoy no han sido igualados por ninguna corte en la historia. Solamente lo quiero dejar sentado como una referencia histórica precisa. Se ha dicho uno de los argumentos centrales para oponerse a la elección democrática de los jueces. Ese con ello se afecta el valor de la independencia judicial. A ello habría que decir, y digo, que la evolución de este principio se ha ido perfilando a través de los años en diferentes diseños institucionales que buscan asegurar, más que la independencia abstracta o teórica, la independencia de las y los jueces para resolver casos concretos sin sometimiento a fuerzas o poderes externos que les impidan juzgar en derecho y en justicia. Es decir, se busca asegurar la imparcialidad de los jueces. Esto lo sabemos bien, quienes hemos ejercido justamente como juzgadores. Y es un tópico muy explorado desde el procesalismo clásico, resultando en esto paradigmático, Piero Calamandrey, el gran jurista florentino constituyente de 1948 en Italia. Calamandrey, viejo sabio como era y profundo conocedor de cortes y juzgados, tenía claro que la virtud de la imparcialidad no se logra por ningún sistema de normas en sí mismo, sino que es una virtud que en última instancia se cultiva por cada juez o jueza en lo individual. Es una virtud ética, sin la cual no se puede impartir justicia en el sentido recto de la palabra. Ahora, sin importar cómo un juez sea nombrado, si no es capaz de cultivar esa virtud cardinal, hacerla propia como piedra vacilar de su sistema de valores, no ejercerá con propiedad, como ya lo hemos visto, no ejercerá con propiedad una función que exige la terceridad, la capacidad de fundar su fallo únicamente en razones y argumentos derivados de la rectitud de su conocimiento y criterio, resolviendo suprapartes. Por cierto, el propio Calamandrey alertaba del llamado carrerismo, que resulta, y lo sabemos bien en México, igual de funesto y pernicioso para la imparcialidad de los jueces, que posterga la justicia de los casos concretos a la consecución de ascensos, que la mayoría de las veces implican la sumisión a los órganos de la magistratura de quien depende otorgarlos. No quisiera terminar sin traer aquí, a este salón de plenos, las palabras de Francisco Zarco, constituyente de 1856. Hace unos días, el historiador Enrique Krause nos llamaba aquí a no votar a favor de la reforma judicial, y apelaba a la autoridad de Krause, a la autoridad de Zarco, perdón. Pues yo le dije entonces, y le digo ahora, lo que decía nuestro Francisco Zarco. Decía, y permítame culminar con esto, presidente. Sí, termine. No hay que temer que aprobado el artículo, se refería a uno de la Constitución de 1856, la Corte sea invadida por leguleyos y tarlatanes, y queden excluidos los jurisconsultos. No, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y honrados, entre los hombres íntegros, que son la gloria de nuestro foro, por su rectitud y fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará a la Corte curanderos y parteras. Y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles. Aunque esta reforma será también combatida, sosteniéndose que el que es de una vez juez, es juez para toda la vida. Culmino así, presidente. La elección y la renovación son excelentes garantías, los buenos serán relectos, los malos no se perpetuarán de la magistratura, y habrá así un estímulo a la probidad, sabiendo que todos están vigilados por lo que no publica, y sujetos a su fallo. He terminado, senador presidente. Muy bien. Senadora Avillano, la pregunta. Que había aceptado en tiempo. Muchas gracias. Mi pregunta para el senador Insunza es... Son dos, pues bien. Quiero preguntarle si usted cree que con 202 muertos en un mes, y 234 desaparecidos en Sinaloa, es posible que pueda haber... Un momento, senadora Avillano. Otra vez, el reloj está detenido. La senadora Avillano tiene un minuto. Ah, acá está, perfecto. Entonces, el que no había visto que sí estaba, que me era un sollo. Perdón por la interrupción, senadora. No se preocupe. Preguntarle si con la condición que vive Sinaloa, 202 muertos, 234 desaparecidos en 35 días, es posible que se pueda llevar una elección de esta naturaleza sin que intervenga la delincuencia organizada. Primer pregunta. Y segunda pregunta. Siendo usted expresidente de un tribunal, siendo usted presidente de una comisión importante del Senado, ¿cómo vamos a garantizar la paridad para la participación de nuestras compañeras, las mujeres, de las abogadas, como magistradas o jueces? Gracias por su respuesta. De exmagistrado... Un momento, un momento, senador Insonsa. Pongan el tiempo del senador en ceros. Tiene dos minutos para responder. De exmagistrado a exmagistrada, le contesto respecto a su primera pregunta, que se la desecho por inconducente. Respecto a la segunda, le diré lo siguiente. Si se hubiese tomado el tiempo de leer de manera acuciosa, detenida la reforma que aprobamos en este Senado como miembros del órgano revisor de la Constitución, se habrá percatado que se compone de varias fases. Una de las fases fue la que ocurrió este pasado domingo, donde por el método de insaculación, un método objetivo, se decidió quiénes son los primeros y las primeras juezas y magistradas que irán a la elección extraordinaria de 2025. Esta convocatoria que hoy estamos discutiendo, que deberíamos de discutir, ustedes no lo están haciendo, establece ahora el procedimiento para realizar la elección conforme a las bases legales de las leyes que aprobamos y se publicaron el día de ayer, las dos leyes electorales. Pues una vez que se realice la elección, le corresponderá al INE, justamente, a partir de los resultados, dar cumplimiento al principio de paridad. A partir de los resultados, irá asegurando que se nombren tantas juezas cuanto jueces también sean designados. No corresponde a esta etapa, corresponde a la etapa final. Muchas gracias. Gracias. Gracias.